hermanas bienvenidas a la conferencia de mujeres es maravilloso estar aquí es tan bueno estar con ustedes hermanas y acaso no ha sido un año que todo el mundo ha sido afectado por un virus que cambió nuestras vidas para todos muchos de nosotros han enfrentado la enfermedad ya sea de nosotros mismos de nuestros familiares y muchos han perdido a seres queridos hemos perdido trabajos o hemos sido afectados con pérdidas económicas los padres instantáneamente se convirtieron en maestros en la casa con los hijos mientras mantenían otras responsabilidades desafíos de la salud mental aumentaron al aguantar la incertidumbre y la soledad en los líderes de la iglesia encontraban formas de apoyar a los miembros mientras mantenían a todos seguros no habían respuestas posibles y no había una respuesta de que las hermanas iban a ser consoladas en sus desafíos con el señor ustedes suplicaban que las cuidara y también sintieron el poder de sus oraciones nos unimos al profeta y oramos y ayunamos para que ésta los milagros se apresuraron y esto también llegó a pasar también tuvimos ejemplos infinitos de encontrar maneras de bendecir a nuestros vecinos aún si fuera a un distanciamiento social aprendimos a comunicarnos con otros por la tecnología pocos de nosotros han escuchado de esto hace un año y ahora podemos manejar esto tan fácilmente como los adolescentes no importa donde vivamos todos hemos tenido momentos de ansiedad durante la pandemia pero dado a estas experiencias puede ser algo que nos une nuestros corazones están enternecidos el uno hacia el otro y comprendemos que cada corazón tiene un dolor personal cada persona se ha sentido aislada y necesitamos sentir que le importamos a alguien y tenemos valor nuestro tema esta mañana es la promesa de pertenecer qué significa esto científicos han documentado que la emoción humana fundamental es la necesidad de ser aceptado por otros el pertenecer y esta necesidad forma nuestra nuestra manera de pensar y comportamiento todos venimos a la tierra con este deseo de pertenecer y ahora nos encontramos aquí en esta hermosa tierra que a veces puede ser desafiante a veces nos encontramos cerca de personas y a veces no y puede ser difícil cómo nos podemos ayudar el uno al otro a sentirnos aceptados y amados al igual que nos sentimos en nuestro hogar celestial esa es la pregunta de hoy en la iglesia cada mujer de 18 años o más es miembro de la sociedad de socorro hoy hay más de 7.5 millones de miembros en nuestra organización sea que sirvan en la primaria mujeres jóvenes sociedad de socorro o escuela dominical todas somos parte de la sociedad de socorro y sea que acaben de salir de salir de la preparatoria o sean mujeres con carrera con niños pequeños divorciada viuda o cualquier combinación de estas situaciones absolutamente pertenecen a la sociedad de socorro la promesa de la sociedad de socorro es que podemos convertirnos en una sociedad de sión cuando recordamos quiénes somos y los convenios que hemos hecho nos veremos las unas a las otras como hermanas eternas nos reconoceremos desde hace mucho tiempo cuando combatimos las unas lado a lado contra el dragón y sus ángeles para el derecho a elegir y donde todos confiamos a jesús para que llegara llenar su promesa de ser nuestro salvador cuando nos preparábamos para el tiempo aquí en la tierra esperábamos que todos los que se unieran con nosotros en ese esfuerzo de conquistar a satanás vinieran de vuelta a la tierra durante este periodo mortal pero no había competencia todos queríamos que regresaran queríamos que todas nuestras hermanas valientes y nuestros hermanos estuvieran ahí también cuando nos vemos los unos a los nosotros desde un punto de vista eterno nos vemos como hermanos hermanas eternas nos alegramos con los éxitos lloramos con nuestras penas perdonamos nuestros errores y nos fortalecemos en nuestras debilidades puede que no seamos perfectos pero todo lo que el señor nos pide es que empezamos teniendo un corazón que esté dispuesto estamos dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros de llorar con los que lloran y de consolar a los que necesitan consuelo estamos dispuestos a ser testigos de dios y al hacerlo estamos manteniendo nuestros convenios con él ahora claro necesitamos mejorar los estudios nos han demostrado que la razón principal por la que la gente se aleja de la religión es porque se sienten que no pertenecen o que alguien les juzgan más que si por falta de creencia lo bueno es que esa situación puede ser eliminada si de verdad abrimos nuestros corazones y nuestros brazos a todos como decía mi madre deberíamos ser una luz y no un juez eso es algo que se debe dejar solo para el señor nuestra responsabilidad es de extender una mano abierta y abrir nuestros corazones y al hacerlo nos daremos cuenta que hemos creado un lugar perfecto y seguro para crecer y compartir un lugar seguro para ser lo mejor que podemos ser hermanas para darnos un poquito de práctica en responder con amor para que la sociedad de socorro sea un lugar en donde toda mujer sienta que pertenece pensamos que sería interesante compartir una situación y responder con un par de respuestas ustedes nos dicen la mejor respuesta al levantar su mano siéntanse en la libertad de poder seguirlo en la casa entonces la situación número uno en la reunión sacramental ustedes ven a un misionero que ha regresado a casa antes de tiempo de su misión entonces la respuesta a que estás haciendo aquí acabas de irte tuviste que volver a casa la respuesta me alegra verte dime dónde serviste cuál es la mejor respuesta a o b bueno la mejor respuesta es b ustedes ven ahora la situación número dos ustedes ven a una pareja adulta joven que ustedes conocen que salieron a una cita la respuesta a que bien veros que está bien como está yendo a la escuela y en el trabajo escucho las los campanarios de bodas entonces cuál es la mejor respuesta a o b si es ahora escuchen esto la situación número tres en la iglesia ustedes ven a una pareja que han estado casados por algún tiempo y no tienen ningún hijo la respuesta a porque no tiene niños cuando van a tener niños no se están haciendo jóvenes en la respuesta b disfruten este tiempo sin hijos quieren uno de los míos entonces cuál es la mejor respuesta a o b bueno de hecho esta es una pregunta para las dos son raras e insensibles ahora la situación número cuatro en un servicio un proyecto de servicio del barrio se le asigna trabajar con un miembro soltero respuesta a que bien que haya podido venir a ayudar creo que eres maravilloso como es que no estás casada respuesta b me encantaría conocer más sobre ti platícame sobre tu trabajo entonces cuál es la mejor respuesta a o b sí la mejor respuesta es b entonces ahora la situación número cinco su amiga le dice que se está divorciando de su esposo respuesta a lo siento mucho pero voy a estar aquí lista para escuchar si necesitas ayuda la respuesta b realmente has tratado de hacer que esto funcione me preocupan los niños has orado y ayunado cuál es la mejor respuesta a o b sí la mejor respuesta es a entonces gracias por participar ahora trabajemos juntos veamos escuchemos y respondamos con amor hoy queremos compartir algunas ideas sobre cómo crear ese lugar seguro para nuestras hermanas la hermana bingham hablará de encontrar un lugar para todos para que todas contribuyan la hermana yubank hablará de ver más allá de las diferencias obvias y yo voy a hablar de aquellas que incluyen las que las que pueden estar afuera muchas de ustedes están muy apoyadas con su grupo de la sociedad de socorro tienen un llamamiento participan en ven sígueme con amigos y familiares se apuntan a los servicios de proyecta que se ofrecen en su barrio o en su estaca a lo mejor tiene un grupo de mujeres con las que pueden compartir sus pensamientos y se apoyan los unos los otros qué bendición más grande para ustedes y para aquellos que están en su círculo ahora vuelvanse hacia el otro lado del círculo quiénes son las mujeres que no están comprometidas quién vacila en unirse quién es la que no quiere hablar o no participa queremos que todas nuestras hermanas sean parte de nuestra sociedad de Sion y cómo podemos convertirnos en alguien con un corazón y una mente cómo podemos hacer que todas las hermanas estén en el círculo podemos mirar en los márgenes Chris, una maravillosa presidenta de la sociedad de socorro que yo conozco tiene el hábito de mirar a aquellos que no están involucrados y cuando los ve los saluda con una sonrisa y los mira cara a cara escuchando lo que están diciendo cómo les pone atención de forma genuina ellos se sienten vistos y oídos y al escuchar a menudo encuentra cuáles son sus fortalezas y cómo pueden contribuir busca oportunidades para que sirvan y ella se pregunta quién necesita una invitación al baile quién no tiene un llamamiento también a veces no está buscando a la persona que tiene todas las habilidades sino a una que está dispuesta y que necesita ser incluida reconoce que hay un potencial o talentos escondidos que están esperando a ser desarrollados en cada una de las hermanas y en ese proceso inspirado los individuados entran dentro del círculo y al evangelio de jesucristo y las familias enteras son bendecidas Cecilia fue una de esas mujeres que no estaba comprometida con la sociedad de socorro escuchemos como Chris y Cecilia comparten el impacto que tuvieron noté que estaba en la iglesia y nunca la veía en la sociedad de socorro pero se apuntó como voluntaria para ir con nuestro barrio a servir comida después de un huracán no fue un trabajo muy glamuroso pero Cecilia podía trabajar poder ser de servicio a otras personas es algo que me ayuda mucho después un año después de esa ocasión mi consejera se mudó de lugar y necesitaba un consejero y yo pensé ella sería una muy buena consejera así que puse le di el nombre al obispo disculpen y yo trabajaba a tiempo completo entonces tenía que decidir si tenía ese tipo de tiempo para comprometerme hablamos un ratito y al final dijo sí, sí, creo que estoy dispuesta a hacerlo y después de COVID me dijo mi cuñada mandó estas mascarillas son estupendas, creo que nuestra sociedad de socorro debería hacer esto pensé que iba a ser una buena idea y yo sé que todos en la sociedad de hoy pueden coser o pueden manejárselas sin tanto dinero y yo tuve la sensación de decir sí, esto se sintió inspirado pero pensé Cecilia tiene revelación de la misma manera que yo la tenga así que hagamos ese proyecto yo sé que las personas en nuestro barrio por lo menos tienen mascarillas si las necesitan o las quieren no es tanto de saber quién puede hacer el mejor trabajo sino quién está dispuesto a veces tengo una necesidad quién no tiene una invitación a quién puede invitar y a veces es quién tiene una necesidad y qué pueden hacer para estar incluidos tiene que dar servicio y darlo de su corazón ese es el tipo de persona que Cecilia es no tiene miedo a ayudar a cualquier persona no hay nadie que esté fuera de su corazón se dieron cuenta de que hay un patrón Chris descubrió cuál era la fortaleza de Cecilia le pidió que se involucrara le dio lo que necesitaba para poder tener éxito y le apoyó en la revelación que había recibido y le permitió llenar su responsabilidad a veces cuando estamos recomendando a alguien para un llamamiento buscamos a un líder con experiencia a un maestro con experiencia o alguien que sepa que tiene lo que pensamos que necesitamos para nuestro equipo y sin embargo aquellos candidatos que no son tan obvios pueden tener un impacto importante en nuestro mundo como dijo el presidente Nelson el señor utiliza aquellos que uno no piensa en ellos para realizar lo imposible qué pasa si no asumimos que alguien no puede o no va a servir me encanta el patrón inspirado de Chris identifica una necesidad y después hacer estas preguntas de seguimiento quién tiene la necesidad de servir y qué pueden hacer para estar incluidos esas preguntas nos van a ayudar a agrandar nuestro círculo hasta que todas las hermanas estén brazo a brazo podamos convertirnos en uno listos para la sociedad de Sion que será más grande que nuestra sociedad de socorro de hoy en día el presidente Iron dijo que incluso las diferencias pueden ser una oportunidad Dios nos ayudará a ver la diferencia en alguien más no como una fuente de irritación sino como una contribución las diferencias pueden hacer que nuestro mundo se enriquezca cuando reconocemos y celebramos las fortalezas más que las nuestras propias podemos realizar la obra del señor a su manera la hermana Ewank hablará ahora acerca de ver más allá de las diferencias la mayoría de nosotras queremos ser acogedoras pero a veces tartamudeamos o tememos cometer errores y no sabemos qué decir o cómo cambiar la manera en que respondemos a las personas y me impresiona el capítulo 8 de Mateo parece como si Mateo quiere hacernos entender esta lección sobre cuán revolucionario era Jesucristo al dejar que otras personas pertenecieran Mateo en este capítulo él va a dar nueve ejemplos en 34 versículos y si yo los cuento con mis manos él limpió al leproso ayudó a la mujer sirvienta él sanó a la suegra de Pedro él alentó a un escritor judío él calmó la tormenta y calmó los corazones de los discípulos y sanó a dos hombres que vivían entre las tumbas que estaban poseídos de espíritus y le gritaban y luego estuvo de acuerdo en salir de las costas cuando las personas del pueblo se lo pidieron Jesucristo tiene ojos para ver más allá de las diferencias y ve nuestros corazones y el potencial que tenemos me complace introducirles a mis amigos Jessica Olivia Haynes pero a ella le dicen Liv estoy contenta de que estés aquí muchas gracias dime cuéntame un poquito sobre ti cómo te presentarías a todas estas personas aquí bueno mi nombre es Livia pero la mayoría de las personas me llaman Liv y me gusta y soy presidenta de las mujeres jóvenes soy hija hermana misión era retornada yo soy queer y soy una persona que le encanta ir al templo y sobre todas esas cosas soy hija de padres celestiales que lucha todos los días por ser una discípula de Jesucristo muchas gracias me encanta esta introducción estamos hablando sobre la promesa de pertenecer y todas hemos tenido experiencias de éxito y algunas no tan exitosas comparte con nosotros algunas maneras en que las congregaciones o amigos te han hecho sentir bienvenida seguro de hecho yo dejé la iglesia después de convertirme me llegué a dar cuenta que nunca me había lastimado el evangelio pero yo había sido lastimada por las interpretaciones que las personas habían hecho comentarios que no mostraban el amor que deberíamos demostrar el uno por el otro y una de estas cosas que me hizo sentirme acogida bienvenida es ver a mis líderes obispos que confiaban en mí en darme un llamamiento y en verme por quien soy no solamente por una parte de quien es Liv y me encanta como mi presidente de misión cuando sea que hablaba con él me preguntaba tú eres mi hermana en Cristo él no me preguntaba que he hecho o cuando estaba soltera no me preguntaba con quien estaba saliendo se preocupaba por mi identidad eterna más que las decisiones que yo estaba tomando en mi vida eso es muy práctico me alegro que hayas dicho eso ahora tú mencionaste que eras presidenta de mujeres jóvenes cómo le estás enseñando a las mujeres jóvenes con las que sirves y trabajas a ser inclusivas esta es temporada difícil en la vida qué tipo de cosas hablas con ellas algo que de verdad quiero que las mujeres jóvenes en mi barrio y todos que con los que me comunico es que sientan ese amor hay tantos lugares en donde podemos estar en nuestra jornada lo que funcionó para mí tal vez no funciona para alguien más pero ustedes nunca pueden equivocarse en mostrarle a alguien amor si ustedes no saben qué decir pueden preguntar si usted no sabe cómo referirse a alguien que termina usar o pronombre escúchenlos escuchen cómo hablo de mí misma y muéstrenme y muéstrenle a todos de que ustedes quieren estar en esta jornada tenía un obispo que cuando tuve mi primera entrevista con él y le dije que de mi identidad me dijo no sé nada de esto pero estoy dispuesto a aprender qué puedo leer qué puedo hacer mejor para ayudar a las personas a saber que este es un lugar seguro al final del día todos somos hijos de Dios yo no creo que las personas tengan que escoger entre sus seres queridos y la iglesia el padre celestial que yo conozco y el salvador en el que yo creo nunca le van a decir a una madre que le dé la espalda a su hija o a su hijo y siempre va a estar con nosotros para ayudarnos a encontrar las respuestas y a navegar esta jornada estoy agradecida por lo que has dicho porque todos aquí todos estamos siguiendo quizás algunos mandamientos y otros no estamos tratando de mejorar pero la capacidad de amarnos el uno al otro y alentarnos en esta jornada es lo más importante que podemos hacer sí y a veces yo recuerdo como miembro de la sociedad de socorro cuando estaba en el barrio de solteros escuchaba a las hermanas me preocupaba tanto que se enfocaran en mis pensamientos que en la guía del espíritu pero hablé con mi presidenta de la sociedad de socorro y ella me asignó otras cosas que todavía podía servir a las hermanas escribía cartas cocinaba para ellas todavía quiero servir todavía quiero ser todo lo que pueda hacer como miembro de un barrio pero también reconozco en donde estoy en donde me siento cómoda en ese momento y deberíamos de respetar esas limitaciones si al progresar tal vez podemos hacer otras cosas que pueden contribuir en otras maneras nos has ayudado mucho hoy estamos hablando sobre la promesa de pertenecer y quiero preguntarte ¿cuáles son las promesas del Señor en las que tú confías? ¿cuál es tu testimonio sobre esto? por mucho tiempo sentí que reconocer quién soy me rompió me quebrantó y tenía vergüenza de decirlo en voz alta siempre tenía esos sentimientos pero me llevó como 20 años verme a mí misma en el espejo y decirlo en voz alta pero ahora yo sé que no estoy quebrantada yo soy perfecta de la forma que soy mi Padre Celestial me ama yo sé que lo voy a ver y voy a ver a Jesucristo un día y la plenitud que yo siento ahora va a ser aún más grande y mayor de lo que jamás he experimentado yo sé que mi identidad eterna es algo que nadie puede quitarme no con palabras no con acciones no con nada pero es un milagro ver las manos de Cristo y las acciones de otros en mi barrio eso es lo que me tiene todavía en la iglesia eso es lo que fortalece mi testimonio y me ayuda a estar aquí hoy para decirle a otros quien sea que se sienta solitario que no pertenecen que todos somos una familia en Cristo y que estamos aquí el uno para el otro espero que todos los que estemos aquí viendo todos en esta audiencia reconozcan la valentía que toma estar aquí en este escenario y hablar sobre esto todos tenemos la necesidad de comprender y de alentarnos los unos a los otros al tratar de vivir el evangelio y guardar los mandamientos estoy orgullosa de ti muchísimas gracias nuestra presidencia extiende una invitación a cada una de ustedes de ser mejores de mostrar interés sincero y dar nuestra amistad sincera ahora la hermana Aburto va a hablar sobre cómo experimentar el gozo de ayudar a reunir a todos en los brazos del Salvador vivimos en un tiempo cuando las promesas de Dios a su pueblo del convenio empiezan a cumplirse como hijos de Dios hemos sido esparcidos de su presencia en este mundo estamos sujetos a las pruebas y dolores sin embargo nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido que Él va a recogernos como una gallina recoge a sus pollitos bajo sus alas si nosotros nos arrepentimos y regresamos a Él con propósito de corazón en esta imagen tan hermosa una gallina cuida a sus pollitos todo el día y toda la noche ella los nutre y constantemente los está llamando para que no se alejen mucho de sus alas protectoras sus pollitos la conocen y la siguen buscando su protección en la misma manera el Salvador nos recoge a nosotros con su cuidado y su amor como los pollitos nosotros somos vulnerables y dependemos de su gracia como discípulos de Cristo nosotros también podemos ayudar a recoger a su pueblo y esto nos trae gozo yo escuché historias hace unos años de una hermana que la voy a llamar Ros y ella no había asistido a la iglesia por muchos años había tomado su propio camino en la vida y tomó algunas decisiones que la hacían sentirse incomodo su obispo y la presidencia de la primaria conocían su situación y tenía esto estuvieron en consejo y dijeron de que si se le llamaba como maestra de la primaria ella y los niños en su clase podían ser bendecidos el obispo le extendió el llamamiento a Ros y de ahí dudosamente aceptó de ahí la presidenta de la primaria se reunió con Ros la orientó y le aseguró de que ella iba a recibir ayuda y apoyo de muchas personas particularmente de Dios de ahí el obispo y la presidenta de la primaria se reunió con los niños y les dijeron ustedes pronto van a tener una nueva maestra y ella va a necesitar mucha ayuda y amor de ustedes ella no ha asistido a la iglesia por muchos años y al igual que ustedes ella está aprendiendo muchas cosas nuevas del evangelio de Jesucristo creen que pueden ayudarla los niños con ansias dijeron sí vamos a ayudarla los niños ellos la recibieron con amor puro y preocupación la ayudaron a empezar a servir en su llamamiento le preguntaban a sus padres qué puedo hacer esta semana para ayudar a mi maestra de la primaria cada domingo venían listos para contar historias relacionadas a la lección de las escrituras los padres también se comunicaron con Rose y muy pronto ella tenía una familia amorosa nueva en la congregación ella creció en su llamamiento y en su amor por esos niños por medio de ellos ella podía sentir el amor de Dios por ella y ella floreció en su capacidad de enseñar y en su crecimiento espiritual Rose también pudo superar estos retos que tenía y que le impedían regresar a la iglesia antes y reunirse con otros santos ella naturalmente pudo ser más aceptar aceptar a otros con más facilidad y ayudarlos podemos ser más como los niños y aceptarnos el uno al otro con compasión y sin juzgar todos tenemos diferentes caminos pero podemos caminarlos juntos en primera corintios 12 Pablo compara la mente humana con la iglesia para mostrarle a cada persona que está en el cuerpo de la iglesia que todos tenemos fortalezas y debilidades todos tenemos algo que contribuir en traer a otros a Cristo y al mismo tiempo todas estamos en la necesidad de poder acercarnos a él todas podemos incluso los niños y los jóvenes poder recoger a otros activamente para que sientan el amor de Dios y llegar a ser discípulos de Jesucristo cada revelación sagrada el Espíritu nos va a guiar y vamos a saber qué decir y hacer para ayudar a otros a sentir que pertenecen Jesucristo nos ha prometido de que si nosotros no escuchamos nuestros corazones que él nos va a reunir como una gallina reúne a sus pollitos y él nos va a ayudar a sentir y a seguir el convenio de nuestros padres puede la sociedad de socorro proveer una promesa de pertenencia sí y cómo lo hacemos hay muchas diferencias en nuestras circunstancias y aún así como mujeres tenemos unas características esenciales fundamentales que compartimos tenemos la gran necesidad y la habilidad de conectarnos los unos con los otros y de sentir que pertenecemos yo sé que cada una de nosotras permanece a la familia de Dios y cada una de nosotros somos una amada hija o hijo de padres celestiales y como tales cada uno tiene una naturaleza y destino divinos yo sé que por medio de nuestro salvador Jesucristo y su expiación redentora podemos recibir bendiciones eternas y venimos a él siempre está dispuesto a recogernos con sanación en sus alas y llevarnos a casa si regresamos a él Jesucristo Jesucristo le dijo a los nefitas ya habéis visto que he mandado que ninguno de vosotros se dejara sino más bien he mandado que vinieseis a mí nuestra obra como discípulos de Jesucristo es que sea más fácil que las personas vengan a él todos estamos tratando de guardar los mandamientos y seguir el ejemplo de Jesucristo y todos tenemos errores de diferentes maneras pero seguimos tratando de ser mejores utilizando el poder de la expiación nuestra obra como hermanas en la sociedad de socorro es alentarnos las unas a las otras José Smith le prometió a la sociedad de socorro diciendo ahora ustedes están en la situación donde pueden actuar de acuerdo a las simpatías que Dios ha puesto en sus corazones si es que viven de acuerdo con sus privilegios entonces los ángeles no pueden restringirse de ser sus compañeros hermanas les animo a que continúen fortaleciendo los lazos de hermandad con cada mujer en su barrio o su rama de edades 18 a 108 cada individuo tiene un valor increíble y un potencial infinito así que pregúntense ¿qué puedo hacer para atraer ese potencial y ayudar a que cada una se sienta avaluada? la sociedad de socorro tiene que apoyar a todas las mujeres para que siempre se sientan como parte de nuestra hermandad divina y eterna testificamos que el Señor nuestro Salvador y Redentor espera con brazos abiertos atraer a cada una a su redil espera fervientemente que ayudemos que en el esfuerzo esencial de recoger y preparar para su segunda venida que podamos extender la promesa de pertenencia a cada hermana dentro de nuestros círculos de influencia en el nombre de Jesucristo Amén